Según el Colegio de Arquitectos, el Trans450 inició como una solución para muchos inconvenientes viales en la ciudad. Sin embargo, ahora se ha convertido en un posible problema que necesita ser abordado. Hay que analizarlo en dos situaciones. En primer lugar, se planteó como una solución a un problema, pero en estos momentos puede plantearse también como un problema, porque realmente no se ha llevado a conclusión en sí el proyecto. Ha quedado a medio término y desgraciadamente creo que está ocasionando más dificultades para lo que estaba planificado hacer. Si retomamos el tema desde un inicio, creo que sí es conveniente y fue conveniente que las autoridades municipales hayan planteado una solución. Desgraciadamente en el transcurso la planificación algo ha fallado porque el proyecto ha quedado inconcluso. Pero los encargados de este proyecto afirman que el Trans450 lleva un proceso más complejo de lo que parece y que solo es cuestión de tiempo para poder ver los resultados materiales. Que es un proyecto complicado, sí es cierto, es un proyecto complicado, pero que lo tenemos que terminar. ¿Cómo va a ser que no se va a terminar? Si es una inversión de más de 50 millones de dólares. Lo peor que podría hacer el alcalde es dejarlo tirado. Así que nosotros lo vamos a terminar a como de lugar, aunque sea de rodillas, lo vamos a terminar. Estamos trabajando para el próximo año, acelerando todo. Ojalá que no haya ningún atraso que no sea fuera de nuestro control, pero que el proyecto es válido y es de beneficio para la ciudad y que lo vamos a terminar, eso sí se lo puedo asegurar. Aunque una de las partes considere que es un proceso muy lento, un punto en que convergen ambas opiniones es en que el proyecto debe ser terminado a como de lugar. Desde Notifides la invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludim Durón les informó Ileana Villalobos.